Y reconocer, no sé si ha sido por no saber canalizar la presión, el haberme sentido sobrepasado en algunos momentos, la situación, momentos complejos, no sabría decirlo, pero desde luego no he gestionado de forma correcta. Y sin estar en absoluto orgulloso de ello, se me puede decir que estoy muy orgulloso de lo que voy a hacer. Es una situación en la que necesito que durante las próximas semanas tendránme en volver a ser yo, Antonio Jesús Abador Hueto, el hijo del ángel y del salvador. Durante unas semanas, seguro que con el apoyo y la comprensión de toda la corporación y garantizando el funcionamiento del ayuntamiento, estaré centrado en mi recuperación y en volver cuando haya superado la primera parte de esta oportunidad que se me ha presentado y que quiero, necesito y estoy convencido de aprovecharla. Pero sobre todo, tener la familia que tengo, son el mejor apoyo con el que cuento. Debo decir que ha habido momentos muy difíciles, los que he vivido, pero no han sido más para ellos. Para mi madre, pero sobre todo para las dos mujeres de mi vida que son las que conviven conmigo. A ellos les digo que sin vuestro ánimo, sin vuestro apoyo y sin vuestra confianza, pues no estarían.